De nuevo la victoria es para la vida y también para la esperanza. Esta es la calle de honor con la que se rinde homenaje a quien ha ganado su batalla a la COVID-19. Se trata de un paciente de 63 años de edad que se hallaba en UCI de policlínica y a quien se le hace calle de honor al salir airoso de esta lucha por la vida. El médico intensivista se refiere así a lo sucedido. Es un momento de gran felicidad por este logro que se pudo tener con nuestro primer paciente con diagnóstico de COVID-19 que se encontraba en la unidad de cuidados intensivos. Estuvo en un estado bastante delicado con requerimiento de ventilación mecánica. En ese momento lo encontramos trasladándolo a las salas de hospitalización con una recuperación muy favorable, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, con todos los implementos requeridos por el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud. En este momento nos encontramos fortalecidos y con todo el equipo multidisciplinario necesario para afrontar esta pandemia. De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Salud en Barranca Bermeja, son ya 173 los pacientes de COVID recuperados durante la pandemia, lo que significa un número importante y también esperanzador.